¡Suscríbete al canal! 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 Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¡Vuelve a vestir la camiseta marrón, el número 18, el señor Maximiliano Torres, Toro González, Ahí sale el 9 Matías. ¡Solo pastor! Cat guay. Ibarro, tranquilo. ¡Bérenzo! ¡Sol ejemplo, atrás, atrás! ¿Qué tienes atrás? ¡Vamos, vamos, vamos! Nada. ¡Hey! ¡Hey! Como volviste acá al club, ¿cómo te sentiste? No la verdad que muy a gusto, siempre viniendo a volver a casa. La verdad que muy agradecido a Reta, a Maxi, al grupo de cómo me recibió Y nada, esperemos seguir laburando y remontando todo lo bien que viene hecho ¿Vamos por el antifaz en la C? Sí, vamos por el antifaz en la C Sí, gracias Gracias por ver el video.